bienvenidos en esta ocasión voy a estar trabajando en este camión cxt internacional es año 2005 y noten cómo está por dentro está bien bonito al cliente no le gusta el rojo acá lo que le voy a estar haciendo es la consola que va acá esta consola va a 3 pulgadas antes de llegar acá al asiento 3 pulgadas antes y 3 pulgadas antes de llegar hasta acá ahí entre esta dirección se le van a poner una bocina y de largo hay bar más o menos 44 pulgadas y voy yo a empezar a darle la forma antes de ello cortar la madera necesito más o menos saber aquí el ángulo que va a llevar la parte de frente porque la madera no es derecha esta parte no es derecha y voy a empezar a sacar como una plantilla esta plantilla la voy a sacar de un cartón de ellos acá la plantilla lo que voy a hacer es cortar las piezas de madera son 2 y esto va a ir de allá donde ustedes ven a la cinta métrica que son 46 pulgadas de largo de alto va a llevar 16 18 pulgadas y ahora lo que sigue ya es cortar la madera 36 pulgadas de ancho son 36 no 46 por 18 estoy utilizando esta sierra circular porque es mucho más fácil si no tienen una sierra circular pueden utilizar una caladora y ya tengo la primera pieza son dos piezas de madera las que voy a cortar ahí le mostré cómo cortar 118 por 36 y ahora yo lo que necesito es como no es derecho acá enfrente como les mencioné anteriormente lleva una es una forma especial yo voy a sacar esa forma en un cartón el cartón que voy a utilizar para esa forma es de un octavo de grueso no hay necesidad de utilizar un cartón de este grueso pueden utilizar un cartón más delgado y voy a empezar a dar la forma poco a poco en la parte de abajo casi tengo la forma y le voy a ir agregando otra otra pieza de cartón hasta que le hasta lograr obtener la forma de esa parte si no tan poco a poco estoy obteniendo la forma que lleva ahí ando un poco con alergias o me van a disculpar si me voy entonces es temporada de alergia aquí en donde yo vivo y siempre en los años me afecta y ya estoy obteniendo la forma que lleva ahí otra otra que le agregue más sacar las formas así como las plantillas así es mucho más fácil no tenga ya tengo la forma esto yo lo tengo que ir a pasar en madera y aquí ya pasé la forma lo que voy a hacer es cortarla con una caladora no utilizo la sierra circular porque el corte no es derecho la sierra circular por lo general no más sirve en cortes derechos y aquí ya tengo la forma voy a hacer la forma de la otra pieza de madera igual a esta si ustedes alcanzan a notar allí estoy poniendo la madera y asegurándome que sea la medida correcta como la corte si ustedes alcanzan a notar allí en donde van los cambios de velocidad en si la madera tiene que ir más afuera pero es esa parte ahí no deja que la madera salga más yo tengo que hacerle un corte allí pero no estará ahí también le tengo que hacer un corte porque no tiene que ir derecho el alto está bien tiene que llevar algo más allá arriba aquí ya le hice el corte lo que voy a hacer ahora es ponerle detener esa madera como una sesta y por de pulgada y media de largo esto tiene que ir bien sólido porque va a llevar una bocina de 10 pulgadas 10 o 12 pulgadas eso el cliente la va a llevar a un lugar a que se las pongan pero esto tiene que ir bien resistente ahí la palanca de cambio se mueve sin estorbar la madera o más bien si la madera estorbar ese proceso de cambiar de velocidad ahí ya tengo lo que es una pieza de madera abajo tiene que llevar dos piezas como la que ustedes ven en el piso en el piso una arriba y otra abajo y le estoy haciendo la forma de la madera lo mismo tengo que hacer con la otra pieza que va a llevar arriba de madera ahí ya tengo la forma yo tengo que pasar a cortar esto y hacerle de una vez el ángulo esta consola la estoy haciendo por ratitos en el día o ratitos en la noche no es que me centré directamente en ella no hay otras cosas que hay prioridad hacerlas y es por eso de que esto es intermedio por ratos no más trabajo una hora hago otra cosa dos horas otra cosa y así la línea que ustedes ven que voy a trazar en este momento ahí va a ir una pieza de madera clavada la que ustedes vieron que estaba en el piso y voy a pasar a hacer lo mismo en el otra pieza de madera a marcarla esto yo le estoy dando más o menos 7 pulgadas pero pueden ser más lo estoy haciendo así porque ya está ya lo pensé que si lo voy a hacer lleva unas bolsas y quiero que esa madera que hay un poquito arriba de la bolsa no voy a quedar en medio llevo unas tengo que hacerle unas cortaduras unos hoyos a la madera ya tengo esto los dos lados están marcados esto va a ir así ustedes vieron como yo marqué la pieza que estoy poniendo arriba esta es la parte que va a ir del lado del pasajero y voy a hacerle este saque siempre que ustedes trabajen con madera asegurarse de hacerlo a aire libre lo que estén las puertas abiertas nunca hagan esto con puertas cerradas porque tira mucha polvillo lo que le estoy aplicando a la madera ahorita en este momento es este pegamento de madera y aquí le voy a poner fibra de vidrio unas unas en ciertas partes de esta consola lo poner fibra de vidrio para cuando el cliente le dé el volumen al estéreo y como las bocinas que va a llevar acá son bien grandes no vaya a temblar o con el tiempo a aflojarle las staple a esta pieza de madera tiene una marca en la parte de arriba que es en donde está yendo la poniendo la madera y tiene otra marca atrás que es por donde yo estoy clavando ahí pueden ver la marca ustedes esto tiene que quedar bien sólido todavía yo tengo que pegarle una buena lijada esta madera porque esto un poco a áspera ya tengo la primera parte ahora lo que voy a hacer es hacer la segunda parte el otro lado de la madera y aquí tengo lo que es el lado del pasajero y hago lo mismo le pongo pegamento de madera es bueno tomar las medidas de precaución necesarias por ejemplo ustedes ven que yo estoy usando anteojos de protección y también cuando corto madera me pongo una máscara o lijo madera en muchas ocasiones me pongo máscara para protección bien importante eso aquí tengo ya se puede decir el esqueleto aunque todavía le falta pero ahí ya tengo ya la base por la cual voy a ir acomodando todas las demás piezas y le aseguro de que ponerle más está y por y aquí tengo ya esta parte lo que hice en este momento es traerla al camión al trailer y medirla y asegurarme de que todo esté saliendo como lo he pensado que no interfiera con nada por ejemplo las funciones de la palanca de cambio y aquí ya tengo la otra pieza de madera que va a ir arriba después de haberme asegurado que la pieza de madera todo quedaba bien en el carro lo que voy a hacer es ustedes ven esa parte que he marcado ahí yo tengo que sacarle esa madera esa parte cortarla porque porque yo tengo que tener acceso a otra pieza de madera que le voy a poner abajo que es en donde yo voy a atornillar esta consola con el metal del carro le voy a poner unos tornillos yo no le pensaba poner tornillos porque está grande y más la bocina y todo eso va a quedar pesada y no se va a mover tan fácil pero el cliente quiere que yo le ponga dos tornillos y se lo voy a poner ya bien donde hay acceso a ellos es por eso de que yo estoy cortando aquí esta madera para tener acceso ahí pueden ver que estoy sacando ya esa pieza de madera por la forma en que está acá es un poco medio complicada la sacada de este bocado si no tendría que utilizar otro tipo de herramienta pero veo de que si se puede y aquí ya tengo ya esta pieza ya está fuera eso ahora una buena lijada aunque acá no se va a ver porque va a ir todo negro lo voy a tapizar con un material que estira mucho después de yo haberlo lijado lo que voy a hacer es a esta es la parte de abajo le voy a poner unas staple porque acá en esta parte en la que yo voy a atornillar con el carro si notan está en la misma dirección del hoyo que le hice a la parte de en medio y esto va a ir así va a ir en el piso del carro que es lo que sigue ahora bueno lo que sigue ahora es hacerle unos unos hoyos a ello voy a hacer unas bolsas para que tenga acceso el cliente a un compartimiento en esa parte de enfrente el cliente puede almacenar cosas ahí y le voy a sacar yo este bocado a la madera bueno bueno Gracias. Ahí ya yo corté esa parte, ahora lo que hago es saco el bocado y aquí ya lo pueden ver ustedes. Y ya lo hice tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Ya está agarrando forma esto. Ahora lo que sigue es lijarlo. Esto de último, cuando ya esté todo armado, le pegar una lijada para matarle todos los bordos, todos los filos esos que pueden cortar el vinil. Cuando un vinil estira y una parte de que estira lo estira más para que de la forma, para clavarlo y tantito topa lo que es el filo o un bordo de la madera con, digamos, con cualquier parte que sea sólida, rompe bien fácil lo que es el vinil. Es eso lo que yo voy a evitar al lijarlo. Claro, si es un golpe mucho más fuerte, va a romper. No importa cómo se elige. Y si notan, la madera está quedando bien lisita. La herramienta es bien importante para este tipo de trabajos. Uno lo puede hacer a mano, pero le va a costar. Esto simplifica mucho el trabajo. Como acaba de llevar otro compartimiento en la parte de atrás, tengo que hacerle como encerrar esa parte. Para ello le pongo esta pieza de madera en lo que es la parte de abajo. Y le voy a poner muchas staples. Esa parte también va a ir tapizada en color negro. Un material que estira mucho. Y acá ya pueden ver ustedes, ya se pueden hacerse una idea de cómo es que esto va a ir. Bueno, lo que sigue ahora es, es esta parte que voy a cortar de madera. Es como lo que va a encerrar la parte de atrás. Pero en sí va a llevar como una ventana en donde el cliente pueda abrir, meter cosas y cerrar lo que es la parte de atrás de esta consola. Y es esa la pieza que estoy cortando. Ahí ustedes vieron como yo la calqué. O como la medí. Y esta va a ir aquí. En la parte de aquí va a ir unos portavasos. Pero le falta mucho. Ahorita en este video. Es porque voy a hacer un video de varias partes. Me quiero centrar nomás en el cajón. Las otras cosas que va a llevar como unas bolsas. Como un descansa abrazo. Son la que es la parte de atrás de esta codera. Va a ser otro video. La tapizada va a ser otro video. Ustedes ven ahí, yo estoy midiendo. Y va a llevar dos portavasos. Estos portavasos ustedes los pueden comprar en Ebay o en cualquier lugar donde vendan producto para barco más que todo. Lo que yo hice cuando ya estaba marcada más o menos la traje acá. No te iba a llevar un compartimiento. A este lado va a llevar otro compartimiento. La traje para asegurarme que todo quede bien. Y ya yo al verla de que todo está bien. Lo que yo paso ya es a sacarle. O a darle a sacar esta pieza de madera. Cortarla. Y a hacer el hoyo para los portavasos. Allí es donde va a llevar como una puerta para que el cliente tenga acceso al compartimiento que va a ir en medio. Aunque en sí las bocinas van a reducir un poco ese compartimiento. Y va yo a cortar. Pero necesito saber la curva que va a llevar acá porque nomás la había hecho a un lado. Y prácticamente en cuanto a este video, cómo cortar esta parte de la consola va a ser todo. Y ya está listo. Todavía me falta que ponerle muchas staples. Por eso es que pueden ver ahí de que se mueve. Y ya tengo esta pieza de madera afuera. Veo una lijada. Tengo un aparato para lijar que es más áspero. Este es mucho más fino. La lija es la fina. todavía esto le voy a pegar una buena lijada lo que es la parte de arriba porque está muy áspero lo que sí ahora ya es hacerlos sacarle esos bocados necesito asegurarme que las donde van a ir es los hoyos para estos portavasos idénticos tanto al lado del pasajero como al lado del motorista en la medida de este portavasos de 3 pulgadas de ancho le voy a agregar espuma de 1 cuarto a los lados hay que ganar el aire acuerde y sticks donde se da wey que enfrió la idea de ver a perin ahora bueno está en tabay no lo un tapo de wood jarno buena viola y soft en la hora de arrendiz el line no quiero yo tocar la madera que se sienta muy sólido es por eso que le voy a estar agregando esta espuma de un cuarto de grueso por lo general esta espuma es la que se le agrega al la consola al techo es material de techo más que todo le estoy poniendo pegamento a jessar in blue para que se haga más rápido el trabajo no quiero yo ponerle stay por a lo que es la espuma como pueden ver ahí y ahora yo lo que voy a empezar a hacer ya es a ponerle pegamento más que todas las orillas hayan ponen a la arreglo on the side el material como vieron ya tiene pegamento me aseguro que el material que he repartido a jess making sure that is a phone y colomb for a site botes en el consor a ron guan al exrán once hay hecho redentado de signo a tome sure to be y colomb for par mechua raider no rinco en el rincón da gel line y will be able to see on the vinyl cualquier arruga que les quede en lo que el material este van a ustedes es notarla a través de el vinil es por eso de que esto le tiene que al licito nada de arrugas y recortar lo esté un poquito extra no lo recorten exactamente al filo de la madera para que el vinil no quede exactamente ahí se puede romper a winch y cadiz extra fondant karen mex a que onda he hecho de uno que había libro que extra al list one y one quarter the ubi perfect yo quiero que esto doble poquito a ron guanacán de santa eche y le corto todo en la espuma sobrante y 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 si notan yo estoy doblando la espuma un poco hacia adentro le doblo como media pulgada lo que es la parte de arriba solamente y y ya tengo eso ahora lo que voy a hacer es cortarle acá esta parte en donde va a ir un a un compartimiento de esas tocar el reijir en ayana cari de exacto de hecho de aguda y descarte la era cuero hecho wey raider agua para que la que compara con parment la vuelta casta me camposante me ensayó en de dar space raider ya tapice este lado fue fácil este lado es bien fácil porque es liso y ver rico verso ahora lo que voy a hacer es tapizar el otro lado y ese es el lado que les voy a mostrar en el vídeo como lo pueden hacer el vinil es este este vinil estira un poco es muy buen vinil hay otro que la textura es igual pero no estira es que hay una vainilla estrecha la de risa similar vainilla with the same texture paridas en estrés so this by the world how me a la to follow the shape of this a sender console me estoy asegurando que si vaya a dar la forma por lo general la primera state porque yo le pongo yo se la remuevo mostros de tenda fuerza esta y por ahí en de bing move y el jalón de aquí tiene que ser un jalón moderado buena y polio bajiría esto de la camo de rey y casar buena puleto match en yo sido ruin colanda taps on the tap a ser envíe al rincón ya tuve play en la parte de arriba no tienen que arrugas tiene que muy liso todo y cuando una pieza de madera no es derecha hay que hacerle saque para que el vinil se amolde a lo que es la madera y fija wurde nariz sueyo acto me que la expresión cala y como la doctora y desmayed de wey yo la vaina will release pressure and will be easy to follow the shape of the wood especially if he da vaina it doesn't stretch you have to put a sin o me dos cat in order to to and when you pull the mail to put a river in because if we don't pull even will create a some pump en dos bambu de en ahora son me tromper way si cuando ustedes lo estén clavando asegúrense de clavar lo parejo a la el halo tiene que ser parejo si no lo hacen parejo va a crear como unos bordos y esos bordos van a ser notables de lejos también los dobles de las arrugas que le hagan tienen que ser bien acomodadas entre menos arrugas lleva va a ser mejor de la rinco deja volver y el y en y y y y y y le cortó el material material extra y extremo el texto material que se aguantó club nice and avaro y bien andavaron a will be facing to the car pero de track ayudó envíe votos y en esta actividad córdica por distender consola y volví si es para lo más importante que la vista no lo se va a poder ver lo que son la parte de abajo y estoy jalando estoy jalando parejo le puse pegamento allá atrás es por eso que ustedes vende que yo lo estoy pegando y de ahí lo voy a clavar allí es arregló onda pack de wayward y si tú a por este ipod lo dobló y bien bonito y es mejor por ahí de la vaina y sin clean no bump in there y y sentimos de estableció un doble bien bonito ahí lo mismo acá arriba no quiero que se note nada no y ahí es donde hay que jalarle bien porque no se enlace de ver ninguna ruga hasta ubicar funda para vayder y coste big rinco en la acto de eliminar a tu finda voy a dejar que ruido del rincón curate como para huirá por el masín en el planeta rinco de cama y se lee aparentemente la ruga ya salió fácil unión que me quedó un doblecito abajo y eso lo voy a hacer al final cuando estén trabajando en algo más o menos que tengan que bajar mucho el vinil tal es el caso de esta consola asegúrese de que la mesa esté limpia no va a tener ninguna state por ningún clavo porque puede romper lo que es el vinil voy a working en santa en la y el este es el pola y dice si hay pulina la de spain o mechuto clínica table no esté por no neon atender a may be jato es crua esta disba y no y aquí ya estoy terminando esta parte y ahí pueden ver ustedes cómo está lo que tengo que hacer ahora es cortarle así que se hayan carl rey de alcalá y en ajá fue wey funda wood como una pulgada y media de separado de la madera eso es lo que le estoy cortando porque tengo que doblarle para hacer esto puede ser hecho de varias maneras tú tú dices que envía diferente voy a yo que en tuve dices one way derechos verdad da semillos a todo el disco y tú que estás en riso no hay varias maneras de cómo hacer esto yo escogí este modo eso no quiere decir de que no haya otro modo que se puede hacer con el mismo resultado no de algunos saques de algunos cortes ahí para que el material sea más fácil de amoldarse a la forma de la madera me hizo dos carreras de wey will be easy to molde en la vaina onda wood y ya le estoy haciendo las terminaciones a esta pieza y ya le estoy haciendo las terminaciones a esta pieza y ahí pueden ver cómo quedó ahí está tapizado lo que son los lados tanto este lado como el otro lado ya están tapizado y es así como va esta consola ahora ya voy a continuar a hacerle lo que son las bolsas los paquetales das por algo y tú a un ex esta parte fue fácil de hacer la dispuesta y si tú a recoger nada a dejar steen y sonda way es lo difícil es lo que está en camino vamos a medir lo que es esta bolsa esta va a llevar una bolsa arrugada más o menos como la que lleva el volvaje los polva enviro y le voy a dar 16 por 20 12 por 20 en la medida que le puede dar a ganar cántamos a piso material a todo el by 20 y voy a usar el mismo vinilo y con entrevistas en vaino y aquí ya las tengo pero va a llevar un doble es esos dobleces de dos puntos y aquí ya las tengo pulgadas a dejar tu holder en will be two inches con la sección raider ahora hasta por el ástic en esa sección es donde yo le voy a poner lo que es el elástico y le voy a hacer como una pastilla y descanazó a folder en showing y aquí tengo las dos piezas ya marcada lo que sigue ahora es cortarlas y esas tocaré y ahora a lo que estoy haciendo en este momento revisando que la máquina cosa bien el hilo que lo poner es roja y es making sure this machine soy ingres de casar one to skip o to pay that sue bondad mira los de zinc lo que no quiero que me vaya a reventar lo que me vaya a saltar la puntada lo primero que hago es coser le acá parte de arriba son donde está hay fuerte de una historia en donde está y ahora le voy a poner el elástico en medio abajo entre medio de esas dos piezas va a ir el elástico y ya de una vez hago la otra para hacer esto no hay necesidad de tener una máquina industrial pueden hacer esto en cualquier máquina de coser ropa lo único que sea de coser ropa pero de esas que cosen los blue jean oliva y de ese tipo de máquinas tú tú dicen la necesidad de tuja laica industria soy machine you can do dicen la regulación machine ya es mejor tú dos máquinas tú sola y blue jean le va y dos caídas hoy y machín le voy a poner doble elástico este elástico es de una pulgada de ancho lo poner doble porque el elástico esté muy débil uno solo es muy débil lo poner doble hay ganas todo dice la guanincha elástica es flat no se cana doble en el gana podemos conter between dos tupices y lo primero que va a hacer es que una costura acá que después lo voy a cortar el disco en la carrera un leiré si ustedes no están acostumbrados a coser derecho así asegúrense de ponerle una raya y firman ayustos o eres suey me suelto a la en vuelto y aguantar stitch ayusta yo si my finger pueden ver mis dedos lo estoy usando como de guía para que cosa derecho a ellos y a ellos y my finger hasta hasta que hay a ruta y yo que sí dar is the side a dar stitches go en straight y fiona y usted soy la edad practice y por youtube si no están acostumbrados a hacerlo así practiquen usar los dedos como guías para que la costura les quede derecha ahí la parte de arriba me quedo un poco arrugado pero eso no importa porque esta bolsa va arrugada es por eso de que yo la hice así va arrugada y no se va a echar de ver al final y usó dos rincolando a tapos de ataque don worry about it because this pack will be with a lara rincos o dago ahora en medio sin la edad y hago lo mismo y estudiar sin y ahora si ustedes notan ahora yo tengo marcada la máquina la 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 lo que le voy a agarrar siempre esta máquina tiene muchas marcas ley la he marcado a propósito en un que en un futuro que tenga tiempo le vamos a mostrar cada marca que tiene la máquina para que me sirve yo tengo como unas cuatro marcas y no es que más en ese metal pueden ver ahí ya no estoy usando los dedos de guía yo que sigan hay una yus y my finger a sagar y hay que tapar que en de este camino soy sonado lo que voy a hacer es ponerle una marca y es pura mar raider porque necesito que la bolsa el el elástico no llegue hasta arriba tiene que meter el cliente la mano y que quede no quede tan apretada la mano a la madera de la parte de arriba que suena a mí que es pay right here en a for the customer tu imputa la instante en laica hoy o linder a guardia de iguana en saída de stories nomás le pongo que una sexta y pues ponerme este polander y hay cadis de cosas actos por de las tiguanes por de las tigmas trigo el swing cuando yo le jale el elástico esto va a encoger y no quiero que quede el elástico muy apresionado no ni quiero que queden muchas arrugas quiero que quede arrugas pero muy pocas y bien acomodadas es cuando me despiste 5 para nada más rinco cuando me distinto good this is one way hay que me rinco de risa humor way hay que me rinco en la paquete este es una manera como ustedes pueden hacer arrugas en una bolsa hay varias maneras de cómo hacerlo tengo vídeo en el canal sobre cómo pueden hacer otro tipo de bolsa arrugada para como para tirándole a los volvajes aunque los volvajes los virus traen este tipo de bolsa pero de otra manera de como la pueden hacer y se ve bonito esta es una manera de cómo hacerlo y ustedes pueden ver que el proceso no está difícil después naranja tu duele iris y si dejar este envuelve a making the stories vico reina hoy es poniendo para que vender para dejar tu meita stories porque si el cliente tengo que crear los de compartimiento de esta parte es fácil crear los compartimientos lo que va a llevar tiempo porque no quiero que el cliente meta algo ahí que se mueva de un lado a otro no quiero que se quede en cierta parte de esta consola de esta madera ya tengo esa bolsa ahí pero ahí no termina todo das naranja tu programa te lo dije yo que en pura material behind on this video hay una gana pura material behind because i will create stories will be in case if you are making this pack en el actor penal you can do it this way en caso que vayan a hacer esto en una panel panel interior de un carro pueden hacerlo así le ponen el material así y ahí ya queda la bolsa no más de lujo esta bolsa es casi lujo porque no va a poder meter mucho el cliente ahí en la forma como yo la voy a hacer si va a poder meter cosas el cliente ahí no más lo pone una estate pues ya que en apuesta y por esto que viene el día de que en ese caso es una cosa que dice la escena aquí tiene una cosa que se descarga tengo que tomar un espacio más en sí que sino que tiene la RWRAI tiene una cosa que apuesta de la mano y es que van a montar aquí en el CES y lo estáis que se descarga de locura aquí el personaje tengo que tomar un espacio que se descarga de la forma de estraga pero él tenía que tomar el espacio o lo sé que no se descarga o el espacio que el espacio está en el espacio y está en el espacio que es que está haciendo como un espacio de estudios aquí hay que hacer la dirección a la carca y el espacio que se descarga lo que lo primero que yo tengo que hacer es ponerle me di la madera para crear los compartimientos va a ser una enfrente y una atrás one and the phone one and the pack this will be just to start necesito yo marcarle acá porque esta es la medida de lo ancho de esta madera y se suma writer y le voy a marcar acá también es que la pura madre de tu navajas to draw online tengo que tirar una línea y tengo que cortar a tocar de chupices ya tengo las dos piezas cortadas ahora yo tengo que elijar la destitución de tome que despises muy y aquí tengo la bolsa lo que necesito ahora cortar una pieza de madera que vaya cruzada ponerle la que va a ir acá le falta mucho todavía pero para empezar yo tengo que tapizar esta pieza de escándito cover this piece with the trunk lining this material is nice stretch la este material es material que se usa para las cajuelas de los carros y estira mucho lo cual me va a ayudar mucho acá y lo voy a hacer pegado no más y ahora lo que estoy haciendo es cortando el material extra y aquí los tengo ya que tengo lo voy a poner en este iphone lo que se alcance a ver color de la madera por dentro lo voy a pintar por dentro por fuera si se ve cuando digo por dentro es por dentro del de los compartimientos lleva uno en frente y lleva otro atrás y hago lo mismo le pongo una cesta y por pongo una gran pasas de polis piscin de ya tengo estos dos piscin de tengo que hacer es medir la gestión en tu mechua de estas hay potas next piece a ella le puse una pieza en medio y es pura más pisa en la escena yo que se va a tener son los web web en imágenes de allí prefer no más es una pieza y tienen que cubrirla con cualquier material que ustedes prefieran es todo y esta ya es la pieza de abajo dice tapar un piso no más voy a cubrir lo que es la parte de arriba de esta pieza esta sección es la madre el ancho de esta madera de un cuarto y le voy a cortar ahora que se vea bonito aquí no se va a ver pero no me gustaría que el cliente viera que los cortes están disparejo en dispar de acá también las ganas y bajar online a aburr en vijap y fíjeles de piso wood en y en si está catarys nadie soy y aquí tengo esto ya y lo que voy a hacer es ponerle unas estables en vez de este y por el preferido mejor poner unos tornillos ahí hasta le puse unas piezas de madera tapizadas en negro y vieron que ya lo pinté hay es peinero en black la web everything world look black tender pongo unos tornillos los tornillos y después me tengo que asegurarme de que esos tornillos no salgan por el otro lado porque cuando el cliente meta la mano se puede aplicar los dedos hay que ser buena y tiene distinto a dos escuchar un camado de esa intensidad de cama hoja tocar en el fin tome y que el chur a la costa medir en poquís en su finger es que en el puerto es cura y no y aquí ya está bien sellado aunque todavía me falta que pone una state por pero lo que yo quiero ver es lo siguiente aquí ya hice un compartimiento pero se ve la parte de arriba y es medir comprarme mayor que se trata para comprarme en aron light up para eso hay pura por en la coberta por wichon line y le puse un cartón y tapices de cartón control line y ahí lo pueden ver ustedes es algo bien fácil de hacerlo no es nada de difícil y ahí lo pueden ver ahí están los compartimientos eso lleva un poco de tiempo dar esa tan con son barata en luxon nice and you can see the rider de isa espela y tour inches by six inches ahí lo pueden ver hay un espacio de 12 pulgadas en lo que en la parte de abajo por 6 pulgadas suficiente para que el cliente pueda acomodar cosas ahí y eso era algo que yo les quería mostrar dedicarle tiempo en el vídeo cómo hacerlo porque si yo lo hubiera podido hacer este rápido digamos le hubiera puesto no me hubiera detenido de explicarle tanto ya mostrarles tanto estuviera llevado como unos ocho minutos en un vídeo pero no me dediqué el tiempo para que ustedes vieran y se hicieran la idea completa de cómo crear un compartimiento y cómo hacerle arrugas a esa bolsa ahora lo que voy a hacer es tapizar en la parte de adentro de esta consola nada hoy con tu cover old is a wood by inside a incluso en el goyentud a cover with son line y ahora una cita color of the wood y es buena si all black inside no quiero ver nada del color de la madera lo que quiero ver es todo negro lo voy a estar tapizando con este material de que llevan los baúles de los carros un material que estira es flexible estira para los cuatro lados y es muy bonito aparte de eso hayan por enmarlar agrua y épicos de one dismo tú este que son rider le voy a poner mucho pegamento porque quiero que este material se pegue bien bien allí y que no se vaya a despegar con el tiempo aparte ahí va a llevar una bocina y va a ir el imán de la bocina y eso tiene que ser bien fuerte no quiero que la vibración o con todo eso pueda despegar este material en ahí estar a cover a da wood you can cover this with vinyl but will be like hard to do it no heart will be a time consume but on vinyl I have been doing console the inside of the console with vinyl and it looks nice and I have the way to do it yo he tapizado lo que es la parte adentro de las consolas de piel o de vinil y es un proceso diferente hay que a pedacera hay que incluso hasta tapizar cartones de un milímetro de grueso y lo acomodando allí para que eso quede bonito pero al final se ve bien bonito el trabajo el cliente que pidió más de este tipo de material le va a poner una bocina grande y es lo que yo estoy haciendo ahorita está pisando lo lo mejor posible acá adentro no se ve porque va a estar todo negro pero el hecho que no se vea no quiere decir de que va a llevar un buen acabado inside of this console is hard to see especially in everything is cover with vinyl en la otra pizza wood and mountain together will be hard to see it plus will be all black but that doesn't mean that we're not going to do a nice job right here we have to be a nice even if we can not see it and I am carrying all the extra materials you can see it by there make it look nice en el coin tu puso en este y por tu lo pone una gran paz también en esta parte le voy a agregar una ya sea cartón o madera pero eso va a ser el último que iba cuando todo esté terminado y ahí pueden ver ustedes el proceso que está llevando en esta parte le pongo unas crapas ahí para asegurarme que el temblor o cuando agarre aire lo que es la bocina no vaya a despegar eso lo más parejito que se pueda aquí va a ir una pieza de madera que éste no se va a ver no se va a ver porque la pieza de madera acá exactamente en donde van a unir esos en donde un el vinil y lo negro ahí tengo ya esa parte y ella la tapicea yo que se va a ir del luxo nice como la pueden ver ahí se ve muy bien ahora lo que sigue es esto nada o a nexus dispar y olvide ese tiempo en una lara gronda material en por el galón de wood pone mucho pegamento a la madera y se le pone mucho pegamento al material aquí no va a llevar bocina que no más es un compartimiento que le he hecho para que se vea bonito ya que está grande hoy gianna gana por el aire y esa madera que sería y al final pueda que la pinte para que no se vea el color de la madera aunque ahí va a estar difícil que el cliente vea a media web pinta wood en black the way everything will be black inside the cost me la ganas y es para y sin que es hay preferido peinero en black y ahí está todo ya hay que sirve de ahora lo que sigue es esto ahí pueden ver la madera que ya no se ve que si está wood behind tan sencilla esa es la madera que vaya a dar ahí le hice un compartimiento le hice una una puerta a tu edad se ha hecho mind de la vuelta se agrega nacho y on this video y es ronda y le marqué la medida y lo que estoy haciendo es cortándola y utilizar una herramienta que muy eficaz para este tipo de cortes yo trabajo mucho en madera hay tú hablar agua con wood excepto yo no muestro todo lo que trabaja en madera por qué no trabajaría mucho algo los vídeos que yo hago cuando estoy un poco no estoy tan como si dice apurado con el trabajo es cuando yo grabo pero casi todo el tiempo estoy apurados o no grabo todo lo que hago todo trabajo mucho en madera y aquí tengo ya esta parte noten que fácil se cortó yo que se dejaba y será cada piso no dejas tus ande tome que eres mure espace por lo que hago lo elijo para hacerlo lo más visito posible y es así como hice la parte esa el acceso a eso ahora lo que yo voy a hacer esas como esto lo voy a detener con unos clic por si el cliente lo quiere quitar el cliente quiere desarmar parte de la consola en un tiempo en caso que no le parezca soy en case y fita costuma one a remove this piece y guana are la ampli fire render quiere agregar un amplificador ahí adentro hija turismo disparo en agua nápoles cruzbonda tap sobre ganas dudas a ganas pura clic en tacto y bombia y putz y en caso que el cliente decida poner el amplificador ahí lo pone unos cliques o clic no se van a mover y el proceso para poner sus clics que no se muevan es el que ustedes van a ver a continuación vaya a una bisagra esta bisagra el cliente quiere esa bisagra yo quería ponerle algo que no se viera allí cromado algo que no se viera cromado como algo bien este detallado como una pieza del mismo material que no se vea lo cromado pero el cliente quiere eso son ahí luego pone la bisagra como pueden ver ahí y es así como hoy aquí viene el procedimiento los que yo le voy a agregar son este dices de que estaré canto armón de pararon guana tú sigue so haces mi esquina que es perfecta calidad de agüera alguna ciudad pam jota clic alguna si evite infla está por el mando en dice no quiero que se vea o que se note el bordo del clic es por eso que yo le estoy haciendo hacía que hay otro modo de cómo hacerlo utilizando de wey ha you can do y variando en this way y ahora lo dijo bien allí es mi gente están distinto es muy es pasivo y aquí tengo ya esta parte ahora lo que voy a hacer es ya es este a voy a cortar otra parte hay ganas carano del piso wood y ahorita van a ver ustedes esta pieza que tengo que dar one inch extra from that line to outside this is the outside that I am drawing in one inch extra inside so will be a two inches and you will see now we are given that extra you see now I am drawing inside y ahora yo voy a cortar esto y le voy a dibujar la curva y ahora yo 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 voy a dibujar la curva y ya tengo lo que es la parte de adentro ahora voy a cortar la parte de afuera y si notan estoy cortando dos piezas a la misma vez una negra y una de color de madera una es de cartón y la otra este playwood un cuarto y aquí tengo dos piezas y lo que sigue ahora es tapizar la anexa jato rap después de más material de ganar use a one quarter tick el line amateur es suave un cuarto de material de este hecho nomás para que le sirva el colchoncito de espuma y le voy a cortar exactamente la parte adentro no le estoy dando nada de aumento en la que vina tiene extra de insight ni tampoco acá nada y de baile ahora lo que hacer esta pieza de esta pieza no hay con tu rap de espíritu el baile no hay negocio de laica de fengue y fijo nores hay coin a your wish rap tap is with bain al first and then i made this hope barry now will be a pase presas a tu pulsón este proje en de a word duda outside siempre me han visto que cuando yo tapizó una pieza de madera que lleva hoyo siempre la tapizó por fuera primero y de último le hago lo que es el hoyo en esta va a ser diferente porque la madera es un poco gruesa y me puede quedar arrugado ahí o puede anotarse el corte ya tengo más o menos la forma de adentro ahora lo que hago a lo acá y después le va a inger si a la rincón don guardia para dos rincos los rincos a tu cama o despise a tu viso plane no rincón la guarda y diga está inside first por eso que yo hice la parte de medio primero y ese corte de la esquina tiene que tener un poco de cuidado para que no se vea por fuera yo a tu be careful when you are doing dos con él son tan ya y que sí y fronausa y tacat planta o de pisa woody has to getting in there exactly render y si ven ya no tiene muchas arrugas ayer yo que sirva y del 2 a ring cual desaparece en das normas de cosas hayan polenta vaino y si ven ya no lo que no lo he hecho con el círculo que se ve bien el círculo ¿no? Gracias. 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 la madera porque hay cartas para bajar tu mejor dispara to get insider y que si fija tus andalí lo vea a huevo está la parte de madera esa que puse y tiene quedar muy bien en caso que la tenga que elijar la voy a lijar no tiene que raspar en nada lo que sigue ahora es poner esta pieza de madera a tu puedes piso wood raider sé que si en hija tovina y se con algo interés de cruz yo le voy a poner la mozote o velcro a esa parte porque es ahí donde va a pegar la ventana a la madera que clave ahí estoy ajustando la sierra para que no corte más del aumento de esa madera y está ya tendrís a tu displays cosas de su antúcal aca tru y no mordenda y ahí acortó lo que hay cada tornado dispismo will fix perfect vender y ahí la pueden ver ustedes ahora lo que sigue ya está pisar esa de puerta o ventana una puertecita diría yo eso lo que sigue está pisarla le voy a agregar espuma de un octavo perdón de un cuarto y le corto al ras no tengo que darle nada de aumentar un acto y natin extra y fia y extra de extra may me distinta y hoy vengo in y one fit soy acto de exacto todo lo que iba a hacer está pisar esto hay dos modos de cómo hacer esto y se viera bien de la otra manera también de tu wey hay que en dudis en el cointo de su wey barriendo de web web perfecto y me viene a no de vídeo a waltú da apagada de wey ajá tu mes especial cari en the wood to hire da 2 a en su vaino y ahora voy a tapizar esto nada de basura tiene que llevar ahí tengo que jalarle y clavar procurar que ésta está ahí por vayan derechas todas bien alineadas esa este tipo no se van a ver 2 este poco más joven o en sí a picas de cointo por la a ver cómo está por dos este tipo de oponer ver con arriba de este tipo para que no se vean las grapas y entre menos bordo yo aquí va a ser mejor porque tú tienes que dar bien ensamblado y acá ya tengo esta parte y ahora lo que está haciendo es poniéndole el verco yo que decía después en vez que mande dice si es one way hay que en dudis esto es sólo una manera como ustedes pueden hacer esto hay otras maneras más de cómo hacerlo con hasta con candado se puede hacer esto con un candado una llave que se cierra y queda con candado pero el cliente mencionó de que a lo mejor le pone aquí un un amplificador si le pone un amplificador acá va a haber que tapizarse esta parte o ponerle unos respiraderos a la consola para que pueda salir lo caliente del amplificador y si la carta puede ampliar el ensayo discomparme y maya hijas tu pública son laica me la cazón hold on the wood de pus la cazón 20 lesión cover porque la amplia de maiguejar en la data la hija tu cama aquí ya tengo esta parte y lo que me va a hacer falta ahora es nomás atornillar las dos bisagras y es todo nada tú puedes parir del futuro hinches en put one nata así que sirva y le puse una agarradera algo sencillo y esto tiene que entrar con los clics hay actos después después clic dos placas que daré puré de agua y fita costuma aguantó y mutis parto a laica amplia y vuelve y si tuve los clics que le puse va a estar muy fácil de removerlo con esos clic en caso que el cliente lo quiera remover pues no va a tener mucha dificultad en hacerlo y no lleva ningún tornillo por fuera que es lo más importante no tornillo por fuera se le echa de ver un clic ahí no está adentro no tiene ya está todo adentro está bien y citó a ip con el beco y ahí quedó y lo pueden ver usted y está bien ahí está el compartimiento está todo negro y está y va a saltar caso que es una chica y en el isniu un poco apretado pero está nuevo está está bien que te quedes un poco apretado es pero con el tiempo va a quedar bien ahí lo pueden ver ustedes no rompe el baño en el que esté apretado no va a romper lo que es el vinil y continuando ya con esta consola al principio le mostré cómo hacer esto a the beginning of this video hecho yo haro deudis nada algo y tú estar a preferida tapis en el bonito de estar rápido el baño ahora lo que voy a hacer es enfocarme en esta parte y cómo trabajar la terminal a de lijar y agregarle todo lo que tengo que agregarle también tapizar a eso es lo que sigue en este en este vídeo todo esto se puede hacer con una caladora o el dicho que en the way todo esto se puede hacer con una caladora o el dicho que en the way y ya le corte acá que sigue elija le danzante en everything to make it nice y tengo que elijarle todo lo que es la parte de arriba tengo que sacarle también lo que dice por la cap holder esto es para los portavasos después de esto lo que tengo que hacer elija le pueden ver los portavasos son cromados se pueden agarrar en cualquier lugar donde venda producto de barco o también de tapicería y acá está ya la elige más o menos pero todavía tengo que viajarla y están de dónde está braja tu duda libro y amor y lo que sigue ahora es hacerle el acceso a la parte de esta como el cliente va a tener acceso a eso no tengo que hacerle una ventana o una puertecita por así decirlo la tome y la captura la vuelta casta me queda access open en close esta es una manera de cómo hacer esto hay muchas maneras de cómo se puede hacer no quiere decir de que porque yo lo estoy haciendo de esta manera o alguien más lo está haciendo de una manera diferente es esa persona está mal o yo estoy mal no son diferentes estilos con un mismo resultado que se vea bonito al final eso por lo general yo siempre lo recalcó en los vídeos y que hayan duele like this way en san barrio si estoy en una distraída de semindad personis bueno no hay algo antes de este fin de espacio para cuidarse en riso la madera que le estoy poniendo acá este media a media pulgada la pisa wood are you seem on there it's a half inch thick i'm going to put it right there you see is it's not on the edge of that the piece that i just card noise on the edge of the outside hayan living like a one inch away from that door en el coito de saint in right here one inch away una pulgada de donde está el corte de esa por decirlo así esa fuerte cita una pulgada para hacer esto hay muchas maneras de cómo hacer si quedan bonitas ok ya tengo esto ahora lo que ahora limpio el grupo porque le hice el pegamento de madera y aquí tengo ya esta parte bien importante esta parte tiene que dar bien fuerte bien resistente dispara esto bien son ahora lo que yo necesito es sacar la medida de la madera que va a correr ahí en esa parte no tiene que ser muy larga ni muy ancha el ancho es de donde va una pieza piscita de madera hasta donde va la otra y se obtienen a half by en a half bastas hay otra gutar a con chocar vaina o esa es la medida de la madera que voy a cortar tres y medio por ocho y medio y esta es la otra pieza que va a ir acá afuera necesitado despistar el coin to be on top y necesito yo cortarle darle la misma figura de esa parte que ustedes ven ahí hijas tu vida se en shape que tengo que cortarle esa es donde está esa marca has tocare monta por da marca y ya esto me suelto me dice la m straight es mucha cámara de agua yo que se java la camperer vivo moví la cámara para que puedan ver mejor y aquí ya tengo esta pieza ok al tener esta pieza lo que yo voy a hacer es ponerle este material que le estoy poniendo es de un cuarto de grueso este es espuma dura este puma se usa para los bailar tab la caída funda y el simón de ishar is for the by north a votor que no hay castón costa más interior y tengo que ponerle esta pieza acá es bien importante que esto vaya bien duro si le pongo espuma no tiene que que ser de la blanda porque pueda que el cliente le ponga la mano se recuesta en esta parte y ahora tengo que cortarle todo el material extra jato trim hola round en aquí natin action dice que es ganar everything on the edge around the edge hay quien aquí la y al ir a pie extra onda cap hall cap holder hold extra wonder que lo voy a cortar todo parejo en donde si le voy a dar aumento es en el hoyo donde van los portavasos ahí se llevará un poquito de aumento si ustedes no están estoy cortando con aumento y si yo no les saben giving a little the edge and there la vuelta cap hall will be tight will fit tender de esa manera el portavasos va a estar un poco apretado ahí y ahora tengo que lijar esto no dejas tus andes qué linda es a la humana humana ciudad es toda vaina que lo tengo y ahora lo que voy a hacer es matar el filo no ICI no 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 Gracias. 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 Este es el cap holder que le voy a estar poniendo ahí está la indicación las especificaciones y son estos son como de lujo porque hay unos bien sencillos blancos o unos negros tap joltes de decir right there is this look very nice because there are a la cap holder wise of black plastic en this is like chrome este es el vinil que voy a usar para esto si se da vaina de aigón to use for this me going to wrap this piece with this piece of vino first a corner most the time i do the corner of the sun section casi todo el tiempo y empiezo de las esquinas aunque hay algunas excepciones este saque bien importante hacerlo bien darkard y soy importante to do right en son time when la vaina le das en estrés pero yo has to pura sin raider por extra piece and then so the extra piece y tengo que asegurarme que el salón vaya parejo hasta un hecho bueno hay pole pole y ven a ver y 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 en que acá no se va a ver pero yo le corto acá para que quede bonito si notaron al comienzo de hace hace comienzo cuando yo empecé a ir a la tapizar lo que era la consola hice al red no al comienzo a mediados cuando yo hice la la ventana la parte cita de atrás este tapice primero el hoyo el clave corte el material y clave parte de lo que es el espacio es el hoyo s en esta ocasión yo lo hice diferente al revés hay ocasiones cuando se tiene que hacer al revés y esta es una ocasión cuando se tiene que hacer de manera normal y y le estoy poniendo un cartón de un octavo de grueso allí allí es área guana y de harbour in the black para que si la madera que va a llevar a ir respalé mejor da wey bueno y ahora lo que ya estando tapizado ahí hay un ray de puro de baño linder nada jazzo a put this piece of wood on top in a hat to put this one on there making sure it has to be a little loose why a little loose because when I wrap it that piece with vinyl will be not type van a luz en la pinta pisa a wood with a black paint pinte esa pieza de ese pedazo de madera y en color negro como ustedes lo pueden ver la piecita de madera que va a ir que va a recorrer y cerrar esa esa hendidura que ustedes ven ahí no tiene que quedar muy apretada ni muy floja si queda un poquito floja asegúrense que no sea mucho que cuando ustedes la envuelvan con el vinil quede a la medida asegúrense de eso estoy poniendo muchas estrellas para asegurarme de que si el cliente sea recuesta y no se vaya a salir esa pieza de madera por inhalar este ponente es making sure tapis en que se viva costumar a put pressure monday tapis a wood de gasto de gestión y como ustedes pueden ver si el doctor a poquito y lo que tengo que hacer simplemente elija la para que no se atore en nada en este momento lo que ustedes ven haciendo que estoy haciendo ahorita le estoy poniendo cartón para que resbalé mejor y no se atore todavía tengo que envolverla con el vinil se tiene que un poquito flora y a la marcha a tu rap dispuesto el baño y aparentemente ahí quedó bien que todavía en falta que para una buena lijada le voy a cortar acá porque esto topa allá cuando la vaya a armar ahí le di la marca esto es lo más que ella hace ya antes que es lo que sí ahora bueno lo que sí ahora está pisar esta pieza ahora hay navajas to cover this piece by no en el conjunto pura lara grongía le opone mucho pegamento aquí le voy a cortar parejo y descan a cargo aquí y ven a no van a tener son das hay y aquí si le voy a dar un poquito de esta porque y le voy a coser nomás lo llevo y lo hago lo hallo allí es por el alero de nada más y le recortó al rat de la madera y escaré y bien con das hay en agua putson state por lo pone una grapa para que no se en caso que se despeguen que yo lo dudo le opone unas grapas esta grapa son de un cuarto 10 está en vestido el state por agua un cuero long y aquí le pegue le opone una costura no más algo facilito y está nada más le pasó una costura y ya le puse la costura no sé si le alcancen a ver en la parte de atrás y ahora lo que voy a hacer es a meter esto en medio de la madera negra y de la madera de media pulgada de grueso sin ningún problema como ustedes pueden ver de entra muy bien le voy a poner un poquito de grasa no más en caso pero de entra bien ahí dentro viene yo que si edad 2 que in easily para gasto por haciendo a con nata luego poner un como un botón cromado una agarradera cromada pero yo necesito saber en dónde está el centro de esto empujó todo hacia adentro por gol de agua y nada gasto por amar con la cena writer hay con tu trigo la jove lo voy a hacer un hoyo eso va a ir ahí y está al ras de la madera no está no sobresale la madera el relieve de la madera lo que queda parejo y algún hoyo con una broca de un octavo de artículo el bit ryan jocin is one eight tech y esto lo tengo que poner por acá porque es por ahí donde tiene que ir y lo que ando buscando es una guacha pero en lo que fue esa guacha así que según tú puedes descruden a cultura guacha ok no de este escurso quien sigue este tornillo como lo pueden ver y ahí está ya como está un poco apretadito pero el amor que quede apretadito es la cali robita y va a disparar da way de parís working good excel en la ira way suposto vi trabajando muy bien se afloja este tornillo lo voy a tener que ponerle una la guacha una tuerca de candado mató que ponerle se sigue aflojando más importante que está funcionando todo muy bien no más me falta que hacer los hoyos de donde van los portavasos ahí es donde van los portavasos de recuerda cárcel de will be parte de esta dispara están así que se va y de eso hay que se ha tome tu joven de batas y sea nomás tengo que hacerle dos hoyos ahí y prácticamente todavía me falta que regale algo en la parte de atrás en donde unen las dos maderas algo pequeñito pero ahí lo pueden ver ustedes la parte de hasta lo más difícil ya está aunque todavía faltan ciertos detallitos lleva trabajo para llegar hasta dónde está esto lleva mucho trabajo yo quien se da su me que la edad recuaya a lara word hay lo que es lo que no está por ahí la que pensan en rica y el pez en chai en en yo que te disfuso ahí la vez cuando alguien requiere mucho tiempo paciencia y queda así uno se siente contento falta la parte final que es esta que te deben dejar duda me da piz ya de entrando a la recta final de este vídeo ahí está cuando yo corté esas partes y cuando yo lo dibujé todo dibujado todo finalmente calculado y ahora lo que sigue a esta pisar y hacer de medir a la parte de arriba es por decir reinado y está esta picción de alejada y hay una gana me cajo con la pisa búsqueda pisa búsqueda donde las vídeos hay cobert soltas y hacen hay día auta tapis canadie esa parte que ustedes ven ahí ya la tapice en madera esa es una idea del dibujo que yo le voy a hacer a otra pieza de madera que va a ir arriba no va a ir cuadrada va a llevar esa forma y va a llevar portavasos en las esquinas dice si es una idea por si no le entienden ahorita en el transcurso del vídeo le van a ir entendiendo tengo yo que sacar eso pero no lo voy a sacar ahí lo voy a sacar voy a hacer otra pieza y es ahí en donde yo voy a sacar eso esa parte que ustedes ven ahí ya la saqué eso ya lo hice lo que voy a cortar es la parte de arriba de la consola eso es lo que estoy cortando ahorita esta parte lleva el mismo ancho de toda la consola da wii o dispis y es esta seguida estas en el cartas en el consor night en el coro y ya tengo esta pieza ahora lo que tengo que hacer es cortar los laditos nexas a tocar las hay en arnares soy dos a armar estoy de estos son dos piezas más a tocar su piscina y dice voto de antiguo después de la corte yo le tengo que poner este tipo hasta un poco difícil esto que deburé este tipo de este porterá y am y sinistra en china haflon y aquí la pueden ver ustedes tengo que cortarle porque yo tengo que ponerle algo arriba y tengo que tener acceso por abajo por eso es que le tengo que hacer este saque ajá tu putz ante y en verdad es que la corte está en la corte está en la corte está abajo to a I had to have access so how do I have access making this hole that's the way how are you going to have access to the top piece because I had to put the staple gun in there I have to cut the square and I have to cut the square and I have to cut the square and Gracias. y ya sacó esta pieza de parte de madera es así como yo quería hasta agua iguales voy a hacer el ahora el hoyo de los portavasos en algo en tu duda jose de cap holder en este inche guay si yo yo sin descartar tuyo a tu holda es que ganes son que están usando algo así por el estilo tengo que tenerla es la la pistola inalámbrica de atornillar fuerte porque para como que patea y ahí ya le puse los cap holder ya le puse los portavasos ahora estoy dibujando acá arriba el mismo diseño que yo dibujé abajo hayan robo en las seis tiendas robo en onda para un chiesto y viola y que nadie día y va a ir así y corto eso sacó el bocado a este acto se despisa y ya tengo esta pieza fuera lo que yo voy a hacer es que la verdad ya me voy a hacer que la verdad es que la verdad es que la verdad estoy en derecho. y ya tengo esta pieza afuera lo que yo voy a hacer ahora es pegarle una buena lijada que estás usando que un tachar en golender y le voy a poner madera en frente y madera atrás ahora lo que sigue ya cortar el vinil la pieza de madera que le puse en frente y atrás nomás se fue algo sencillo y todavía no le he puesto la espuma dejar en poner la vuelta de la ley y es muy importante puta marca decir rey de exacto en la materia for en el coito que la hija fix extra o lo que hay duda haffin hay que estarle en la para postre de la persona y también haffin no morden haffin son que la isla este haffin desde que yo estuvo la edad cuando la persona que a mí me enseñó a trabajar medio siempre darle media pulgada de aumento por eso que lo hay media pulgada pero algunos me enseñaron a darles menos de media pulgada y doble el material y esto me he hecho el box hay rico te pongo las marcas y ahí pueden ver la madera que yo le agregué ahora corto los lados y voy a cortar las dos tanto el lado derecho como el lado izquierdo de una sola vez con tu capos hay letra en raya de sainz hay y aquí ya los tengo lo que sigue después de haberlo cortado es empezar a coser nexas a to show in dos pices y always make sure to check the machine that is o in the good condition because you don't want to skip o play the trap on this process ya cosí una parte ahora coso la otra más asegúrense que las marcas le den yo la marca que le puse dan por lo general dan y si falla que sea lo mínimo menos de un cuarto aunque no deberían de fallar después de que yo le puse ya la primera costura la sencilla andernit tengo que poner la sobre costura hasta pura tap stitch en tu judicio a tu me insulto de tap stitch lo que estoy en siempre asegúrense de que esta sobre costura se vea lo más derecho posible al final todo puede estar bien pero se echaron la sobre costura mal eso va a tender a devaluar les el trabajo if you do everything rice nice and the top stitch look cookie that would make everything look early son time the customer look for your mistake the batting and they always mention that back then they're gonna say how look how beautifully look most of the time they say oh i don't like that part can you do it again después de haber recocido esas piezas after i saw saw in dos pieces now i have to put a instaur this mountain discover on this piece of wood and i am putting the headliner one quarter thick headliner estoy poniendo una capa de espuma de un cuarto esta es la que se usa para los techos esta es la que se usa para los techos y aquí le corto el ras a jescaren y el baiter ya tengo esto listo o todavía me falta que se le lo yo acá y ahora voy a armar lo que es esta funda esa parte que ustedes ven allí de madera va a ir atornillada en la otra entonces vamos a empezar 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 a ustedes pueden ver cómo le estoy jalando yo que se dejaba y pule por este y por y ahora le corto todo lo que es el material sobrante una vez en mi holtiza ron y aquí tengo esto pero todavía le falta corto acá corto acá hasta me dos cadí que el fútbol yo en discargo al ir o bailar don carl tomás picos y fin y me da cat subido may be el gusto si a fronados hay no you know why why I made those I cut that wood in there because I had to stay put from behind and that's the only way how can I staple the spade that I have it on there is not that big but is enough to put a staple to use the spade and I'm going to hit this one is going to hit this one and I'm going to hit this one esta época el espacio que le corte ayer bocado que le saqué a la madera todavía le batalla un poquito metiéndole staple a ciertas partes de ahí pero está bien así como lo hice así está bien y ustedes también del proceso todavía no está todavía le faltan ciertos detalles veis ponemos nada y me falta que ser el hoyo de los cap holder de los portavasos pero todavía no lo voy a hacer hay una caña y tomé tos por reinado el cobre a no del piso wood with vaino y y y y y y y y y dejo secar por un ratito y le voy a cortar aquí puedo cortarle al ras puede darle aumento aquí no importa mucho porque aquí no se ve y esto va a ir aquí ahí y por el hoyo que le haga los portavasos es ahí en donde yo voy a meter la pistola de atornillar para atornillar esta madera por ese hoy todo está planeado como yo la voy a atornillar por la capa jose jose por dos hola con la caja desculgando es que drive y no de tu escudis pistola o del piso de acaso en 10 y somos dan this whole procesos dicen el consuel son mostrante este proceso de esta consola ya casi está está bien fuerte estar resistente le voy a poner unos tornillos nomás en caso que el cliente le haga mucha presión ahí eso no se vaya a a hundirse y se gana por es molestia sin que se invita costum era pura la presión minder a román dispuesto got down with the pressure con este tipo con unos seis tornillos que le pongas más que suficiente y ahí está está bien resistente dapis soy son raider recana por el one more yes in case y ahí está tiene tornillos y tiene este de polijal escudo en hija va este tipo aquí tú no estoy por no más la limpio y la pongo ya allá ahí van a ir tornillos en donde vieron ustedes que me puso a mes juin de en el cointo put de escrito otro zona o site to inside for dos aquí este truque es este truque es un trailer es un big truck y voy a poner la consola allí todo está hecho ya la voy a meter en el trabajo con cuidado porque pesa y la voy a acomodar poco a poco si al libro bailero lo acomodo bien y noten como de entrar y go in easily está corto me will are light en inches speaker on the side by the passenger seat en baile driver side su speaker y utiliza si me pueden fiberglass para ir por fiberglass no me vieron ponerle fibra de vídeo pero le puse fibra de vídeo no a todas las piezas pero a las que unían las importantes porque eso tiene que tiene que bien fuerte ahora qué es lo que voy a hacer voy a atornillar esta consola en el metal del carronado point puso un escudo to hold is a canso en la mero lo da o discar this track ayer de la chan guayu con tu triola o mechón a tines pija y no cable no house will liquid de for you por escudo ajo siempre quedan un hoyo que vayan a atornillar algo como lo que estoy haciendo ahorita asegúrense que no hayan cables que no hayan mangueras con líquido porque si hay algo abajo y no se fijaron van a cometer un gran error y le puede que les salga caro esto ya está bien fuerte todavía le voy a poner unos atrás cuando está el compartimiento pero esto es lo más importante de esto importe tutu y le voy a poner otro más y ahí está ya aquí está el troque este es uno 2005 cxt al que le hice la consola es internacional varios vídeos relacionados con esto y ahorita vamos a ver exactamente cómo quedó todo ahí lo pueden ver ustedes yo quisiera y de verdad en luz nice de esta comprarme raider hay pura extra pisa burin del gesto coberto la pisa wood dar is and el pastor de flor en distancia no de parque raider o el disprocedieron todo este proceso como se hizo es tiempo pero les di la idea más o menos completa de todo lo que lleva por eso es que hice varios vídeos porque yo hubiera podido resumir esto en un solo vídeo de una hora y no hubieran alcanzado a ver todo hay que no son de son guana web para aire ticas de guana show everything 95 por ceno 10 o 10 procesos y son david yo tengo imágenes de este vídeo galla joven joy de series y fijo la y quedó un poquito de la iba tanto porque describe en el camino liberando cam en sección cualquier comentario que tengan cualquier opinión de en la sección de comentarios espero les guste este vídeo si les gustó para no olvidar el like y no se olvide suscribirse al canal estoy subiendo vídeos muy a menudo contra todo lo que tiene que ver con tapicería tengo imágenes y en el vídeo lo veo en el vídeo siguiente no 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 Gracias por ver el video.